Y bueno, y si de cosas extrañas estamos hablando, también muy raro es el aparato que surcó los cielos de California. Miren como unos aficionados al fenómeno OVNI grabaron con su cámara un artefacto luminoso y en forma de triángulo. No se parece en forma a ningún avión o aparato volador terrestre. Y el joven que lo graba con su cámara se muestra muy sorprendido ante la presencia de este artefacto luminoso con tres esferas en forma de triángulo. Son los cielos del poblado de Sonora en California. Y el cielo está claro y despejado, dejando ver claramente a este objeto volador no identificado que no parece nada de esta tierra. ¡Qué avistamiento tan claro y tan insólito! ¿Quién es usted si de verdad cree que esto haya sido un OVNI o no? Uno nunca sabe, ¿no? Pero yo siempre digo que nosotros no estamos solos en este universo tan grande. Claro que no. Le vamos a hacer llegar este video a nuestro experto, Víctor Camacho, a ver el que nos puede comentar.